¡Ajá! Yo tengo una casita mía Yo tengo una casita mía Cuando el agua te aleja Quaber un poco que me la quería Y ahora como yo Y yo tengo una casita mía Con el agua te aleja Yo tengo una casita mía En el agua te aleja Y yo tengo una casita mía ¡Bravo! 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 conmigo la canción la canción el sol la canción la canción la canción ¡Bravo!